Gloria al Señor, cuántos saben que el Señor cumple promesas, que el Señor es milagroso Hoy viniste aquí no sólo porque Dios cumple promesas, es maravilloso, es redentor, es tu consolador Pero nunca hay que tener esa duda Dios cumple promesas en momento de tu oscuridad Dios cumple promesas en el momento del caos pero Él es fiel a su palabra Su palabra nunca viene vacía, la palabra de Dios viene con amor, viene con poder Cuántos los saben que el amor de Cristo viene con poder, el amor de Cristo viene con sanidad El amor de Cristo viene, el amor sobrepasa todo que entendimiento El entendimiento que tú y yo no lo podemos comprender más que Dios puede hacer de lo nada Puede empoderarse y dar que el poder del amor de Cristo Si en este día tú viniste porque Dios va a hacer un milagro en tu vida Dios va a comenzar a que abrir caminos, cuánto sabe que Dios abre caminos Y es milagroso y así es el Padre Celestial El Padre Celestial vino con fuerza, con poder simplemente tú tienes que comenzar a abrir tu corazón Porque el Padre es el único que puede hacer que cosas milagrosas Quiero compartir algo con ustedes yo sé que lo natural de nosotros es sobrenatural Lo del amor de Cristo, sé que hay una hermana hace tres, cuatro meses vino con algo que no podía ver Él les tenía una batalla simplemente porque los doctores les habían dicho un mal pronóstico que ya no podía ver Pero cuánto sabe que el poder de Cristo es fuerte y poderoso y su palabra nunca viene vacía Su palabra viene con milagros, en este día esa persona que yo le digo esa persona puede ver Esa persona puede ver más claro que nada Hace más de dos mil años el poder de Cristo era que si estás en tu disposición Padre yo quiero ver Pero en este día Dios te va a quitar el pelo de ti y te va a decir yo puedo ver en todo signo Puedo ver de la izquierda a la derecha Dios va a comenzar a hacer manifestaciones en tu vida Si viniste este día porque tuviste miedo, temor, depresión Dios va a comenzar a comenzar a voltear eso en ti Y te va a dar que abundancia, amor y paz y gozo solo tienes que abrir tu corazón Porque hay un Dios redentor que lo puede y lo sabe y yo sé que en este día tú te vas a ir aquí bendecido En este día le quiero dar gracias al Señor porque el Señor tiene todo el poder, el Señor tiene todo el control Si lo estás mirando desde las redes sociales quiero dejarte saber en este día tú te vas a ir bendecido Desde tu cocina, desde la sala, desde el cuarto si lo estás mirando de tu trabajo, del hospital Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser que sanado por la sangre de Cristo Jesús Amén, denle un fuerte aplauso al Señor porque el Señor vive, el Señor vive ¿Sabe cuál? el Señor vive, el Señor es fuerte, su palabra nunca viene vacía En este día va a haber manifestaciones que nunca jamás lo vas a ver porque Dios va a comenzar a abrir tu corazón y tu mente Denle un fuerte aplauso al Señor, gloria al Señor En este mes estamos hablando de una serie que es el amor ¿Y qué es lo que quiere decir eso? que el amor es mucho más fuerte Sin el amor no tenemos poder, sin el arrepentimiento no podemos avanzar ¿Cuántos lo saben? sin el arrepentimiento no podemos avanzar Vamos a quedarnos estancados, en este día vamos a aprender como no solo arrepentirnos Pero también confesar para que el Padre Celestial pueda que seguir adelante Amén, amén Bueno en este día es un placer, un gusto No vengo a predicar pero tengo una persona que la estimo demasiado Ya tengo años conociendo a esta persona y es más que nunca es un amor Para mí es como más que un hermano en Cristo, es familia Yo sé que cuando hemos pasado momentos de angustias Este hermano ha estado al lado de mí En momentos de angustias, de llorar, de confesar, de estar en la palabra Este hermano he aprendido mucho No solo amar pero también aprender de la Biblia Y le quiero dar un gusto en este momento Quiero que todos aplaudan este hermano Porque los va a dar una palabra en este día Y esta palabra no es de él Es de la palabra de Cristo que se va a manifestar en él Así que en este momento quiero invitar al hermano Ángel Que los va a dar, denle un fuerte aplauso Gloria a Dios hermanos Sigamos cantando de nuevo el canto que estábamos cantando Por favor hermanas cantemos ese canto tan precioso Es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más Mira ahora compartiendo la palabra Milagroso abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios así eres tú Milagroso abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Una vez más Así eres tú Milagroso abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios así eres tú Así es el Señor hermanos Así es de bello Él cumple promesas Él rompe toda tiniebla que hay en su pueblo Por eso es que llegamos a este lugar este día ¿Por qué? Porque Dios rompió las tinieblas Que nos iban a detener Para que no llegáramos en esta preciosa tarde Para recibir una bendición Una sanidad de parte de Él Así que ahora hermanos Somos más que victoriosos ¿Por qué? Porque pudimos llegar a este lugar Alabar y bendecir El nombre de nuestro Señor Dele un aplauso al Señor Con todo su corazón Dele un aplauso aquí a los músicos Gracias hermanos Gracias, gracias Gloria a Dios por ellos Que precioso Es cuando uno puede alabar al Señor Y darle gracias por todo lo que Él hace Porque verdaderamente hermanos Es algo maravilloso Servir a Dios Estos temas que se han estado realizando Que nuestro pastor Marcos Ha estado sacando Ha sido algo precioso Para cada uno de nosotros Por eso a veces es bueno Traer uno su cuaderno de notas ¿Para qué? Para poder apuntar Los temas como son diferentes Porque el de la semana pasada Si usted se ha de acordar El tema era El amor funciona Y podemos mirar Cómo el amor de Dios Va funcionando En cada uno de nosotros Y el propósito De todos estos temas Es que cada uno de nosotros Comencemos a crecer Espiritualmente hablando Porque esa es la manera Que Dios tiene Todas esas cosas A través de su amor Se van realizando En cada uno de nosotros Y lo importante de todo Es que vamos a crecer Y vamos a dar Esos frutos Vamos a realizar cosas Grandes en Dios Y entonces el amor Es algo maravilloso Y el tema de ahora es El amor es una opción Vamos a orar Padre celestial Te damos gracias Bendito Dios En esta tarde Bendigo a cada uno De mis hermanos Que pudieron venir hoy Te pedimos Que seas tu santo espíritu Tomando control De este tema Que se va a realizar Ahora Señor Y sabemos que tú Nos vas a hablar A cada uno de nosotros Y todo te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Y el amor Dice El amor es una opción Y yo miraba Lo que quiere decir opción Es algo Que una persona O alguien Elige Así que Dios Dios eligió A cada uno De nosotros Dios Pensó Y dijo Voy a A tomar una opción Y esa opción Dijo Que puedo hacer Entonces Dios Al querer elegir algo Nos escogía a nosotros En su amor Tan grande Que él tiene Escogió A cada uno De nosotros Y él decide Hacer algo Por cada uno De nosotros Entonces En el punto principal Dice El amor Es más que un sentimiento Es una elección Cuando uno Es un Es un Más que un sentimiento El sentimiento Es como Si quiero O no quiero Me gustaría Pero Pero no sé No es algo Que es Bien Que se pueda realizar Pero el amor Del padre Era tomar Una elección Entonces Dice Voy a elegir A mi creación La voy a levantar En lo alto A ese pueblo Que está olvidado Yo lo voy a restaurar Le voy a mostrar Que yo lo escogí A él Entonces Dios Elige Y hace una elección Y nos toma A nosotros Pero cuando estaba Ahí entre Entre eso Como él no estaba Solo Jesús Estaba con él Y dijo Padre Yo quiero Participar También Yo quiero También Mostrar mi amor A tu creación Yo amo Tanto a tu creación Que yo estoy Dispuesto También A poner Mi granito De arena Entonces El señor Jesús Si nosotros Miramos Cuando Dios Hace la elección Y el señor Jesús Mira esto Entonces En la escritura De Lucas 22 42 Dice Padre Si estás Dispuesto Por favor Quita esta copa De sufrimiento De mí Sin embargo Quiero que se haga Tu voluntad Y no la mía Acuérdémonos Que Jesús Hermanos Cuando él vino Aquí Y tomó Esa decisión Él ya venía En carne Era un humano Como nosotros Él iba a sentir Lo mismo Que nosotros Sentíamos Él lo estaba Sintiendo Y otra cosa Cuando Jesús Tomó esta decisión No venía Como él Quería Iba a pensar Que iba a ser En toda su gloria Porque él venía A realizar un trabajo Entonces Cuando el Señor Jesús Decide Que él Iba a entregarse Con nosotros Que iba a pagar La deuda De nosotros Es cuando Cuando él Le dice al Padre Esto Que quitar Ese sufrimiento Pero Jesús No traía Nomás un sufrimiento Traía dos Sufrimientos Cargando con él Al mirar La situación Que nosotros Llevábamos A dónde Íbamos Esta situación Que a él Por eso Él quiso pagar Por nosotros Y la otra situación Lo que iba a vivir En la carne Cuando fue Latillado Cuando fue Atormentado Cuando sufrió Ese sufrimiento Pero aquí Miramos El amor Que tenía Jesús Por nosotros Y por eso Dijo Que no se haga Tu voluntad Padre Que no se Que se haga Tu voluntad Y no la mía ¿Por qué? Porque él Estaba mirando La elección Que su padre Estaba tomando Y esa elección Es una elección De amor Aquí podemos Mirar Cuánto es Lo que Dios Nos ama A cada uno De nosotros Y pasó A lo siguiente Y dice Jesús eligió Dar su vida Por nosotros No porque Tuviera ganas De pasar Por todo el dolor Y el sufrimiento Que lo hizo Porque nos Jesús amaba A nosotros Y al padre Se fija Jesús Nos amaba A nosotros Pero también Amaba a su padre Y como su padre Lo envía a eso A imagen Y semejanza De ellos Entonces Por eso Es que Él Quería hacer Lo que al padre También le agradaba Y aquí Miramos A este Jesús Que pasó Ese sufrimiento Por el amor Que nos tenía A cada uno De nosotros Aquí podemos Mirar El amor Tan grande Que hay De Dios Para su creación Así que hermanos Lo que yo le quiero Entender también Es que nosotros Estamos Más que amados En el Señor Estamos escogidos Por él Nos seleccionó Y todavía Vino A qué A dar su vida Por nosotros Y luego dice Más abajo El amor Es una emoción Es un compromiso No es más Que una emoción Es un compromiso Con él Por el bien Por los demás De incluso Cuando no es conveniente Cómodo O merecedor A veces No es cómodo Para Dios No era cómodo Lo que estaba haciendo Me imagino Que el Señor Hasta le podría Haber dicho A Jesús Mira No hagas esto Yo te puedo Hacer otra Creación Con seres humanos Que no vayan A pecar Pero que dijo Jesús No Yo los amo Yo estoy dispuesto A dar mi vida Por ellos Se fija Qué amor Tan grande Es lo que tienen Por nosotros Se ha puesto A pensar usted Verdaderamente Quienes somos Nosotros Nunca le ha cruzado Así de decir Quien soy yo Porque es que Dios Puso su mirada En mí Porque Dios Porque Jesús Da su vida Por mí Quien soy yo Verdaderamente Yo me hice Mucho esa pregunta Porque sabe que Del lugar donde yo venía Era una cosa No era una cosa Muy buena Yo no era una buena Una buena Y digo yo Porque ese Dios Digo Quien es ese Dios Y por eso me interesé Tanto En buscar de él Y lo que más me gusta Dice El amor No es una emoción Es un compromiso Dios Se ha hecho Un compromiso Cuando ya sucedió El sacrificio De que él Todo el tiempo Va a estar con nosotros Y su palabra dice Él nunca nos va a dejar Él nunca nos va a desamparar ¿Por qué? Porque hizo un compromiso El compromiso Es como cuando Uno hace un compromiso Cuando se casa Hasta que La muerte Los separe Y a este compromiso Que hizo Dios Con el hijo Era Por el bien Y por los demás Incluso Cuando no es conveniente Cómodo O merecedor Yo Ya no miraba Nuestra situación Él decía Ya no me importa La situación Yo sé que todo esto Se va a componer Porque mi amor Es mucho más grande Y yo se lo voy a dar A demostrar A cada uno De ellos Y les voy a hacer Les voy a hacer ver A ellos Quienes son ellos Para mí Y quien soy yo Para ellos Fíjense Que hermoso Es el Señor Entonces Aquí donde dice Insight Dice Es percibir El amor Es un compromiso No podemos esperar Hasta que Hasta que Lo Sintamos Para hacerlo Tenemos que hacerlo Entonces Entonces Los sentiremos Entonces Dios Comenzó a sentir Ese amor Por nosotros Y él ya lo siente Él ya los ama Con un amor eterno Y como él Es la esencia De Dios Como quien dice Él está hecho De amor Por eso Es que Dios Nos ama Tanto Y hace tantas Cosas por nosotros Y él no se siente Cuando nosotros Lo estamos Haciendo menos O cometemos errores Dios no se molesta Por ello Sino que dice Yo voy a perseverar Yo voy a perseverar Porque sé Que ellos Van a cambiar Porque mi palabra Es poderosa Y va a ser el trabajo Que tiene que hacer Y la Adquirí Y luego Yo miraba Lo que es Percibir Es adquirir Conocimiento Para una cosa Por medio De las impresiones O la O la Comunicación De los sentidos Fíjense Cómo es Lo que es una opción Entonces aquí miramos Por ejemplo Cuando yo El amor Que yo sentía Por mi esposa A veces Mi esposa Ella es una persona Que le gusta Abrir todas las cortinas De la sala Y entra Entra toda la luz Y yo Pues yo no estoy Impuesto así Me gusta más Estar un poquito así Medio Oscurito Y lo peor Ahorita en tiempo De calor Un poquito Más fresquecito No me dice Ya vas a cerrar Las cortinas No me gusta Que cierres las cortinas Y le digo Bueno Le digo Te amo tanto Le digo Porque yo lo podía hacer Se van a cerrar Porque se van a cerrar Y quien manda Aquí va Pero no es así Entonces lo que le digo Bueno Voy a cerrar Las ventanas de frente Y te dejo Todas las cortinas De atrás abiertas Pero sabe Por qué lo hago Porque la amo La amo Entonces como la amo Pues la complazco ¿Verdad? Entonces Dios Igualmente Nos ama tanto Y nos complace Tiene paciencia Para cada uno De nosotros Porque él sabe De dónde nosotros Hemos venido Entonces Dios En su mujer A lo mejor El ejemplo Un poquito medio Como que no está muy bueno Pero ¿Cuántos aman ustedes A tus esposas? ¿Cuántos hacemos cosas Por nuestras esposas? ¿Verdad? Y las esposas igual ¿Cuántas cosas No hacen Por los esposos? ¿Verdad? Ellas son las que más Se sacrifican por nosotros ¿Por qué? Porque hay amor Pero es un amor Terrenal Y estamos hablando De un amor Terrenal Pues cuando viene Cristo El amor De Cristo Es mucho más Grande ¿Y sabe por qué? Porque Dios Nos amó Y nos escogió Fíjese Dios nos amó Y nos escogió Ya que estamos Escogidos Entonces dice Este va a ser Este va a ser Como quien dice Mi esposa Porque acuérdense Que ahorita Somos la novia Somos la novia Entonces como novia Imagínense Si nosotros De novios Que no hacíamos Cuando ya Llegamos de esposos Ya lo portamos Más mal Pero cuando Hablamos de novia No De novios No hombre Así Es más Hasta nos corrían Y ahora Parece que a veces Nosotros Lo hacemos Al revés No ya Ahora Nosotros Nos alejamos ¿Qué está pasando? Porque tenemos Un amor Terrenal Pero Dios A nosotros Nunca nos va a dejar Él va a seguir ¿Por qué? Porque es tanto El amor Y su esencia Él es el amor Que Él nunca Nos va a dejar Entonces El punto número uno Dice Dios nos ha escogido Basándose en su amor Por nosotros Fíjese Dios nos ha escogido Basándose en su amor Por nosotros ¿Se fija el amor de Dios? Dice Dios nos ha escogido Para estar En una relación Amorosa Con Él Él desea Que seamos suyos Y de nadie Más De nadie más ¿Por qué? Porque Dios Él sabe De dónde Nosotros vinimos Nosotros Saben que Nosotros Antes Perteneciamos A quién Al diablo Pero El Señor Nos compró Entonces Nosotros Ya estuvimos En otro lugar Pero Él Ya no lo mira De esa manera Él dice Yo así los quiero Así los voy a agarrar ¿Por qué? Porque Él Ya nos escogió Y no nos quiere Para nadie más Quiere que nomás Seamos de Él Ya me pertenecen A mí Lo que ustedes Dicieron antes No me interesa Yo quiero hacer Una relación Y te voy a mostrar Mi amor Para que tú Mires Cuánto te amo Y eso es lo hermoso De estas clases Entonces dice Al igual Como cuando yo Escogí a mi esposa Es lo mismo Yo la elegí Hasta que la muerte Nos separe ¿Verdad? Así Dios Nos ha elegido Entonces Ahora en Dios Cuando uno la elige La elige Para uno solo Y uno dice Hasta que la muerte Nos separe En lo malo En lo bueno En la necesidad En la enfermedad Y hacemos Y hacemos una promesa Y a veces No la llevamos Dios Si las cumple Hermano Dele un aplauso Al Señor Hermano Porque Dios Si cumple Lo que Él Promete Y Él dice Su palabra Que nunca nos va A dejar Y nunca nos va A desamparar Y aquí podemos Mirar Lo que Dios Está haciendo Y en primera De Tesalonicenses 1.4 Dice Hermanos míos Dios los ama Y sabemos Que Él Te ha elegido Para ser suyo Amor Ágape El amor Ágape Es amar Entrañada Entrañablemente Amado Ser amado Acoger Estar bien Complacido Precioso Valorar Y apreciar Cuidar Tiernamente Fíjese Todo lo que es El amor Ágape Si lo analizamos Nosotros no lo llevamos En lo que es El amor Natural Que tenemos Terrenal Pero el amor Ágape Fíjese Todo lo que Dios Tiene para con nosotros Como es Es como Él Nos va a amar Vamos a hacer Nos va a amar Entrañablemente Amado Ser amado Nos va a acoger Vamos a estar bien Complacidos Quiere decir Que todo lo que nosotros Necesitemos Todo lo que nosotros Ocupemos Él nos lo va a dar Por eso su palabra dice Que al que pide Se le da Al que toca Se le abre Los hijos Y aquí como esposas Las esposas no tocan Entran con confianza ¿Por qué? Porque están en su casa Y el que vive en su casa Es su amado Así que La novia no toca Van a venirle a tocar A la novia Las de afuera Las que no tienen al amado Van a venir a tocar ¿A quién? ¿Para qué? Para que puedan Ellos quieren lo que nosotros Tenemos Eso es lo que van a venir a tocar Y gloria a Dios Por ello Entonces aquí miramos Lo que es el amor ágape Elegido Dice el clogue Para seleccionar Bendecir A ciertas personas A través de Cristo Solo por gracia Para elegir una persona Que es elegida ¿Se fija? ¿Cómo es Dios? Eso es lo que es Elegido Para seleccionar Y bendecir A cierta persona Se fija que Dios Nos quiere Nos quiere Tener bien bendecidos Es más Estamos Bendecidos El problema A veces está Que nosotros No creemos Que estamos bendecidos Es más Si ya llegamos aquí El canto ¿Qué decía el canto Que cantaban? Estamos En tus pies Señor Al estar En los pies De Cristo Lo que nosotros pidamos El Señor Nos lo va a dar Porque Él no Desprece un corazón Contricto y humillado Entonces Dios Nomás quiere Que nosotros Hablemos Y Dios Nos lo va a dar Y eso es lo que El Señor quiere Por eso El amor Que uno tiene También Por ejemplo El que tiene El amor que tenemos Para los hijos El amor que tenemos Para los hijos ¿Cuál es? Vea que es bien grande ¿Qué no hacemos Por nuestros hijos? Aunque nuestros hijos Sean los peores Para nosotros No dejan de ser hijos Y estamos para ellos Para nuestros nietos De igual manera Ahora imagínese Dios Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros Elijamos bien Lo que estamos haciendo Y lo que Dios Está haciendo Por nosotros ¿Cómo es su amor Para con nosotros? Si nuestro amor Nos inclina bastante A nuestra familia A cinto A cinto Nosotros también Dios se inclina Para con nosotros ¿Por qué? Porque su amor Es tan grande Él está dispuesto A todo lo que nosotros Pidamos Porque no dejamos De ser hijos Para Él Para nosotros Para nosotros Entonces vamos al punto Ver a demonios Yo aquí me gozo Aquí dice Nos da poder Nos da poder Para ser fructíferos Y productiva Los elegidos Tienen pleno acceso A todo el poder Y las bendiciones De Dios A través De la oración ¿Se fija? A través De la oración Y es necesario Y es necesario Nosotros Cuando tenemos Un problema Bastante serio Ponernos a orar A veces Que no va a haber Momento En que uno Diga Ah déjale Llamo al pastor Nosotros no tenemos Que hacer eso Nosotros tenemos Ese poder Porque el Señor Nos lo ha otorgado A nosotros Nosotros lo disponemos Pero nosotros Si lo ponemos A trabajar Nos vamos a dar cuenta Verdaderamente Que si tenemos El poder Y si miramos Que algo no sucede Es que nosotros Tenemos que pensar ¿Qué está pasando Conmigo? Pero ¿Sabe qué? A veces no hay necesidad Uno mismo Se conoce Uno sabe Cómo está Y como el enemigo Nos mete temor ¿Sabe qué? Nosotros le creemos Más al enemigo Que a Dios ¿Y sabe qué? Él hace Se aprovecha de eso Oh Dios No te va a creer No, no Eso no Dice Hasta meditamos Y le damos vuelta Y lo barajeamos Y me dicen El Señor Te reprenda Satanás Mi padre me dice Que él está conmigo Y él me ha dado El peder Y él nunca me va a dejar Él me va a bendecir Yo tengo esos frutos Y los voy a usar Porque yo veo Que si mi hijo Se me está yendo Señor En este momento Yo me pongo a orar Señor Yo rompo todo La asesanza del enemigo Y yo reclamo A mi hijo A mi hija Para Cristo Porque así tiene que ser Y gloria a Dios Por eso Entonces aquí miramos El poder El poder Que el Señor Nos ha dado A cada uno De los otros A través De la oración Y en Juan 15 16 Dice No me elegiste A mí Te elegí Dice el Señor Te designé Para que vayas Y produzcas frutos Duraderos Para que el Padre Te dé Lo que pidas Usando Mi nombre ¿Se fijan? Por eso es que Están pasando Cosas preciosas Allá afuera Cuando salimos A evangelizar ¿Por qué? Porque estamos Poniendo a trabajar Lo que el Señor Nos lo ha dado Y cuando lo ponemos A trabajar Nos damos cuenta Verdaderamente Que nosotros Lo tenemos Y dice el Señor Yo me agrado Porque estés Haciendo eso Hijo Así es como Yo quiero Que tú vayas Afuera Y tú te des cuenta Lo que yo estoy Haciendo contigo Lo que está haciendo Mi amor Por ti Y todas las promesas Que yo te he dado Van a ser cumplidas ¿Por qué? Porque yo estoy Contigo Créemelo Que yo estoy Contigo Si yo te digo Que te voy a bendecir Te voy a bendecir Es más Ya estás bendecido Nomás tómalo Esa mano De ello Lo que me pidas Te voy a dar Como dijo El hermano De Tijuana Aquí un hermano Le dijo Dame un carrito Señor No importa Que esté bien viejito Y el Señor Al rato Llegaba el hermano Con Él viene El carro de fuego Dice que le decían Porque venía con uno Madero Pues es que le pidió Un carrito Que apenas caminara Lógico El Señor Le dijo No cuando pide Hay que pedir Buenas cosas Hermano Si Gloria a Dios Hay que pedir Buenas cosas Pero gloria a Dios Porque el hermano Aprendió Entonces Entonces aquí dice Y vas a usar Para Produzca frutos duraderos Para que el Padre Te dé Todo lo que pidas Usando mi nombre Y luego dice Fruto El fruto del Espíritu Para reflejar La naturaleza La naturaleza Y el carácter De Cristo La hora De salvar almas Y hacer discípulos Todo Lo que no es De Dios No durará Se fijan No va a ser eterno Hermano Que tan grande Puede ser nuestro problema Que no lo vayamos A poder aguantar Es más Nuestros hijos Si andan mal Nuestros hijos Porque usted No es el único A nosotros también Tenemos hijos Nuestros hijos También se descarrien Pero sabe que La promesa Dice que Dios Que yo te los voy A traer Dice Tú serme fiel Hasta el final Y yo me encargaré De ser a salvo Tú y toda tu casa Hasta tu cuarta generación Entonces ¿Por qué me preocupo? Pero sabe Que el problema Es que a veces Nosotros queremos Ayudar a Dios Oh no Dios dura mucho Voy a tener que Me echar mano yo Porque Dios No dura mucho Y ahí estamos Mortificándonos Entonces ¿Dónde queda La libertad? No que éramos libres Y venimos a la iglesia Yo soy libre Y pura mentira Ya nomás Nos salimos Afuera Ay Este chamaco No llegó Si me entiende Entonces ¿Dónde está La libertad? Pero Nosotros queremos Hacer la obra Que Dios Ha hecho Y dice Y hacer discípulos Y La obra del alma Y hacer discípulos Todo lo que No durará Fuimos diseñados Para dar frutos Mientras permanecemos En una relación Con él Más allá De ser salvos Y de ir al cielo Nuestro propósito En la tierra Es dar frutos Los otros Tenemos Damos frutos ¿Dónde? Afuera Ahí vamos a alcanzar Los frutos Esos son los frutos Que vamos a alcanzar ¿A cuánto les gusta La fruta madura? Como ahora Cuando fuimos a Cancún Con unos mangos Que yo nunca Me los había comido aquí Sabe que bien maduritos Cuando uno sale afuera Eso solo Cuando uno sale afuera Adoptar una cuadra Y alcanza esas almas Esas almas Vienen limpiecitas Y vienen como ofrenda Delante de Dios Ese es el fruto Que le dice Señor Aquí está el fruto Que te alcancé Este día Y el Señor Lo agarra Lo agarra Y lo toma Y lo comienza A saborear Y dice Este es el fruto Que me trajo Mi hijo Juan Este es el fruto Que me trajo Mi hijo Diego Y usted cree Imagínese Dios saboreando El fruto Que cada uno De nosotros Estamos llevando Porque Que vienen contentos Los hermanos Esos son los frutos Que Dios quiere De nosotros Aparte de lo que Nosotros Está trabajando ¿Por qué? Porque el amor De Dios Está trabajando El amor De Dios Está haciendo El efecto Y a Dios Le gusta Bueno Jesús No fue ¿Cómo llegó el Señor? No se sacrificó ¿Para quién? Ese fue el privilegio Aquí está Esa era la ofrenda Para Dios Esa es la ofrenda Que nosotros llevamos Cada vez que Alcanzamos una alma Es una ofrenda Es una ofrenda Un fruto De nosotros Por eso dice Y el árbol Por sus frutos Se va a conocer ¿Cierto o no cierto? Así dice la palabra El árbol Por sus frutos ¿Cuántos frutos Hemos llevado? Ese es el asunto Dios quiere que Llevemos frutos Y cuando nosotros Nos acercamos A Él Nos acercamos Como un árbol Sano Fuerte Lleno de gozo Lleno de paz Lleno de tranquilidad Sin preocuparme De cómo está En mi familia Yo vengo Delante de Dios Alabar y bendecir Su nombre Porque me permitió Un día más Poder estar delante De Él Alabando y bendiciendo Su nombre Junto con mis hermanos Pero allá afuera Esos frutos Hay que ir a levantarlos Para Dios Y ellos están listos Dice el Señor La mieza es mucha Hay muchos frutos Nomás ir a levantarlos Y gloria a Dios Por ello Entonces Aquí vamos a pasar Al punto número 3 Dios escogió Dar el primer paso En la restauración De nuestra relación Con Él ¿Se fijan? Dios dio el primer paso Su amor Es proactivo No reactivo Él vino a nosotros Justo Donde estamos Dios es el que dio El primer paso A pesar de que fuimos Nosotros los que lo ofendimos Y estábamos equivocados Él valoró mucho Su relación Con nosotros Hizo todo lo posible Para restaurar Su relación Con nosotros Fíjense Fíjense Todo lo que hizo Dios Siente con nosotros Él sabe que nos vamos Vamos a dar la medida Y sabe que dice Como mi amor El Señor está con ustedes Yo estoy con ustedes Ustedes De igual manera Ustedes pueden Tienen Tienen esta iniciativa Y esa capacidad Para anticipar problemas O necesidades Futuras ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Está con cada uno De nosotros Entonces aquí miramos Se fija Esa opción Que el Señor Decidió tomar Fue algo maravilloso Fue algo que Para Que nadie Es más No dice la palabra Que hasta los mismos Sánchez Desearan ser uno De nosotros Imagínense Que nos Que nos detiene A nosotros Si nosotros Estamos más que bendecidos Ahora Aquí dice Dios Dios fue Y restaurada Por la muerte De su hijo Nuestra amistad Con Dios Fue restaurada Por la muerte De su hijo Romanos 5 8 10 Pero Dios Mostró su gran amor Por nosotros Al enviar a Cristo A morir por nosotros Mientras aún Éramos pecadores Verso 9 Puesto que hemos sido Esos justos A los ojos De Dios Por la sangre De Cristo Ciertamente Nos salvará De la condenación De Dios Verso 10 Porque puesto que Nuestra Amistad con Dios Fue restaurada Por la muerte De su hijo Cuando todavía Éramos enemigos Y ciertamente Tenemos salvos A través de la vida De su hijo El verso 11 Así que ahora Podemos regocijarnos En nuestra Maravillosa Nueva relación Con Dios Ya tenemos Una nueva relación Porque nuestro Señor Jesucristo Nos ha hecho Amigos De Dios ¿Se fijan? ¿Se fijan la restauración Que ha hecho Dios Con nosotros? ¿Qué nos impide Hermanos? ¿Se está dando cuenta Verdaderamente ¿Quién es usted Hermanos? Porque es necesario Darnos cuenta ¿Quiénes somos nosotros? Porque nosotros No somos cualquier cosa Hermanos Usted no es cualquier cosa Para que Cualquier venga Y lo quiera pisotear El peor es El diablo mentiroso Él ya no tiene Parte ni suerte Con nosotros Y a veces Nosotros permitimos Que él haga cosas En nuestra vida Y dice aquí No es No es fácil Ir y hacer Capaz Las paces Con alguien Que no está Actuando bien Es más fácil Corregirlo Para tener una relación Con Dios Y con los demás Debemos estar dispuestos A morir A nuestro pecado Orgullo Venganza Odio Falta de perdón Ira Derechos Perjuicios Sin tener razón Justa Justicia propia Y etcétera Entonces que dice Que tenemos que Nosotros corregirlo ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a corregir? Limpiándonos Y actuando Como Cristo Actuó con nosotros Así que de esa manera Nosotros Yo con esto Termino hermano Dios Usted es un hijo De Dios Somos hijos De Dios Altísimo Y esto Y nosotros Por eso Decía la canción Que ya no soy Un esclavo Del temor Yo soy Un hijo de Dios Tú eres una Hija de Dios Tú vales mucho Tú vales mucho Mi hermana Tú vales mucho Mi hermano Cristo pagó La deuda Que nosotros debíamos Así que nosotros No tenemos que tener Ningún temor Nosotros tenemos Que echarle para adelante Y confiar en Dios Ya sea en oración Y en las promesas Porque sabe que Dios No está atento Con nosotros Él está dispuesto A ayudarnos Así que yo con esto Termino hermanos Y esto es lo que El Señor me dio Para que les trajera Y que Dios me los bendiga Y este Hermano por favor Yo no Denle un fuerte aplauso Al Señor Pero que se lo merezca Denle un fuerte aplauso Al Señor Amén Y un fuerte aplauso A nuestro hermano Aquí de la casa Ángel Angulo No solo nos dio Una palabra Quiero que se paren En este momento No solo nos dio Una palabra Pero también se estableció El amor de Cristo En nuestras mentes Y corazón Y en este día El amor de Cristo No solamente Dios Lo pagó en la cruz Del Calvario No solamente su amor Lo hizo en la cruz Pero fue un ejemplo Que Dios Lo hizo porque Él los amó primero Nosotros no amamos A Dios primero Encontramos el amor divino Inagotablemente En el Padre Que el Padre Pudimos descubrir Su amor Para que tú y yo Podemos amar Los unos Al otro En este día Dios te viene a hablar Y Dios viene a hablar Contigo En la manera Que Dios quiere trabajar En tus pensamientos Y corazones A lo mejor En este día Tú puedes decir Yo quiero conocer A Cristo No solamente Como mi Salvador Pero quiero conocer A Cristo Como amor Quiero conocer Ese amor De agape Incontencionalmente Para poder Abrir Quiero que en este momento Estenda todos Estenda en sus manos En este momento Estenda en sus manos Quiero que agaches Tu cabeza En este momento Y quiero que en este momento Tú comiences A meditar Con el Padre Que son una de las cosas En tu vida Que tú quieres Que Dios Haga ese cambio Yo no soy digno Yo no soy digno Yo solo te digo A ti en este momento En tu corazón Quiero que en este momento Vamos a cantar Esta alabanza Pero quiero que también Medítelos Y digas Señor Yo quiero Que tú entres En mi presencia En la presencia Vamos a perdonar En este momento Vamos a rendirnos De nuestros pensamientos Sabemos que el pensamiento De Cristo No llega ni cerca De lo que Dios Puede hacer en tu vida Vamos a cantar Yeshua Pero también a la vez Quiero que Manifieste su poder Amén